¡Vamos! 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 Cuando ellos salen a la cancha, salen todos. Y yo no llegué. Una ilusión que me condena. Todos. Por eso, este lunes, hay que llenar el Oscar Ceboero. Este lunes, Sportivo Belgrano, Unión de Sunchales, tenés que estar ahí. Lunes, 20 y 30 horas. Sportivo, Unión de Sunchales, este lunes. Todos a la cancha, para seguir luchando por el sueño del ascenso. ¡Vamos!